¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo de Modern Warfare 3 No he podido traer Black Ops porque no juego últimamente De hecho este gameplay tiene pila de tiempo, como diría un amigo Y bueno, antes de nada os quiero decir que al principio es un poco Un poco mierda el gameplay, pero bueno, luego os va a gustar bastante Así que bueno, os vengo a hablar pues eso, un poquito de lo de las promociones Ya os dije que en el próximo vídeo y eso lo iría hablando, ¿vale? Y bueno, promociones porque por lo que dije No tengo tiempo últimamente para subir vídeos y pues no me vendría mal Tener vídeos vuestros, que si me parecen interesantes subirlos al canal Y así yo tengo algún vídeo y os puedo promocionar por otra parte, ¿vale? Sé que habrá bastantes interesados, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo primero Y lo segundo, la inactividad del canal Yo chicos, sintiéndolo mucho, he tenido que estar inactivo por obligación Por el tema de los exámenes Y voy a poder subir vídeos pues de vez en cuando Porque los exámenes ahora en segundo bachillerato son un poco jodidos No, simplemente tengo que decir que son bastante jodidos Así que bueno Condiciones que me gustaría dejaros claras para participar en las promociones Son desde luego que los vídeos no tienen por qué ser HD de calidad de vídeo, ¿vale? Pero que estén a 720p Esto quiere decir que no tenéis por qué tener una capturadora HD Pero sabéis que si tenéis una capturadora, sea la que sea Podéis ponerla renderizada a 720p, ¿vale? Y por favor no me mandéis vídeos grabados desde cámaras, ¿vale? Porque eso, aparte de que da un poco de mala imagen del canal, ¿vale? Sé que quien no puede comprarse una capturadora no puede, ¿vale? O sea, yo no quiero decir nada acerca de eso Pero los vídeos grabados de cámara la gente no los suele recibir muy bien, ¿vale? Así que bueno, yo es más que nada por vosotros Y para que tengáis más oportunidades de salir aquí No va a ser ni la primera ni la última promoción Así que tampoco tengáis esa cosa de decir Dios mío, no tengo capturadora, no voy a salir promocionado Desde luego, no soy un canal aquí increíblemente grande Tampoco va a pasar nada, ¿sabes? Pero lo que os digo Que por favor, si vais a mandarme un vídeo A la hora de renderizar el vídeo lo renderecéis a 720p, ¿vale? Eso es muy importante ¿Qué más? Bueno, me lo tendréis que subir sin clasificar a YouTube, ¿vale? Sin clasificar, te da la opción al subir el vídeo Te sale lo típico de subir vídeo Le das, te pone público, sin clasificar, privado Y lo subís sin clasificar Y ese vídeo me lo tenéis que mandar A la dirección de correo, ¿vale? Uy, a la dirección de correo, estoy tonto Ese vídeo me lo tenéis que mandar por mensaje privado aquí en YouTube, ¿vale? Para que yo lo pueda ver Y ya decidir pues con cuál me quedo Dentro de la temática de los vídeos Puede ser bien Call of Duty En realidad puede ser cualquier tipo de juego Pero, desde luego Que no sea un juego que nadie conozca, ¿vale? Un juego pues que sea conocidillo, tal cual Rollo Call of Minecraft Y me gustaría que en el vídeo pues contaseis Que podéis ofrecer del canal Estilo pues en mi canal Yo subo tal cual, tal cual, ¿sabes? Lo curráis y tal Y bueno, quería salir promocionado Porque tal cual Creo que tengo No sé qué, no sé cuántos Bueno, vosotros Que digáis lo que podéis ofrecer, ¿vale? Que subís a vuestro canal y eso Y bueno Yo también, algo que tendría que ver bastante importante De vuestro canal Independientemente de que yo lo haga en el mío o no Es el tema de la continuidad de los vídeos, ¿vale? Yo no lo hago porque no puedo No porque no quiera Porque cuando he tenido tiempo para hacerlo Lo he hecho en todo momento Entonces, lo que os digo es que Me gustaría que si Lo vais a intentar, ¿vale? Es decir, si queréis Uy, estar suscritos Si queréis promocionaros, ¿vale? Que seáis un canal Pues eso, que sea continuo Dentro de lo que cabe, ¿vale? No tienes por qué subir Un vídeo cada día Pero uno cada dos días Cada tres Pero vamos Que haya vídeos en el canal, ¿vale? Y bueno Pues no sé qué más deciros, chicos Para participar Ya os he dicho Lo de que tenéis que mandarme los vídeos A 720p, ¿vale? Otra cosa también importante Es que tenéis que estar suscritos A mi canal Y le tenéis que dar A like A favoritos A este vídeo ¿Vale? Y bueno Simplemente con eso Si me mandáis vuestro vídeo Participaréis Y bueno Yo tendré que ver Pues Cual me parece más interesante Alguien que tenga soltura A la hora de comentar los vídeos Que no sea cortado Que le cueste ¿Vale? Ese tipo de cosas Que Que dan O sea Dan mucha información Acerca de un canal, ¿vale? Es decir Una persona que comenta un vídeo Rollo Bueno Yo En mi canal Pues subo Call of Duty Y Minecraft De vez en cuando Y bueno Y eso Y también subo Una serie de Minecraft No Eso no, chicos Porque Lo único que estáis consiguiendo así Es que A mí no me guste, ¿vale? Vaya gallito más guapo Lo que estáis consiguiendo Es que a mí no me guste ¿Vale? Y eso Ya os digo Dice mucho de un canal Porque Tú lo que no puedes hacer Es coger un vídeo Y decir ¡Eva! Pues me vas a poner a comentarlo Y lo que salga sale Porque llega en estos momentos ¿Vale? Entonces Bueno Vamos a hacer Un repasito general De todas las condiciones Y eso ¿Vale? Así que bueno Vamos con ello Lo primero Vídeo 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 a 720p ¿Vale? Independientemente De que sea HD o no El vídeo que esté renderizado A 720p Lo hagáis con Emovie Sony Vegas A mí eso me da igual Vale Una vez dicho esto Ya os he dicho Que la temática Da igual Mientras sean juegos Que dentro de lo que cabe Son conocidos ¿Vale? Me da igual O sea Como si es Call of Duty 4 Da igual O sea Vosotros sois los dueños De vuestro canal Y yo independientemente Del juego Veré si Os veo Como para estar promocionados O no Vale Temática Eso Vale Tenéis que subir El vídeo Repito A YouTube Sin clasificar Eso es importante ¿Vale? Sin clasificar Porque si lo subís Público No vale Me lo tenéis que subir Sin clasificar Y enviármelo Por correo Por mensaje privado A mi canal de YouTube ¿Vale? Os venís aquí A mi canal Y le dais A enviar mensaje Que sale en el apartado Un poquito aquí a la derecha En la barrita Donde pone la información Del canal Y todo Y le dais ahí A enviar mensaje Me ponéis el link Del vídeo Y yo pues Veré vuestro vídeo Veré vuestro canal Y ya a partir de ahí Pues decidré ¿Vale? Y a ver Así algo más Que no se me olvide Bueno pues yo os he dicho Que no os cortéis En el vídeo ¿Vale? Yo sé que Si estás empezando Pues es evidentemente Normal Que estés un poco cortado Y tal ¿Vale? Yo no me voy a fijar En la cantidad de suscriptores Ya os digo Eso para mi Me da igual Una persona que Que vale ¿Vale? O sea Suene Aunque suene esto Un poco raro Una persona que vale Da igual que tenga 20 suscriptores Que Que tenga Yo que sé 400 Eso es lo de menos Si tienes 400 suscriptores Porque he sumido 20.000 vídeos Pues Los tienes por lo que los tienes En realidad ¿Sabes? Así que bueno chicos El gameplay creo que ya se va acabando Me parece que sí Como habéis podido ver Es un buen gameplay De Modern Warfare 3 Que siempre tuve ganas de subir Y la verdad es que Me gusta bastante este vídeo Espero que os guste ¿Vale? Os pondré otra vez Las condiciones Por si no Nos ha quedado claro En la descripción Del vídeo Y así que yo recuerde Nada más ¿Vale chicos? Así que bueno Voy a cortaros aquí Mi transmitido Y un saludito ¡No! ¡No! ¡Pero se ha matado! ¡Para que cinco en línea se desvanece! ¡Poque tiene bloqueada! ¡Pero se ha matado! ¡No han hecho un buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Pero se ha matado!